¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lucero, amigos del financiero Bloomberg. Y bueno, esta plenaria tuvo una duración aproximadamente de una hora, hora y media, en donde ya sus virtuales senadores electos por parte del Partido Revolucionario Institucional, estamos hablando de 13 virtuales senadores de la República, pues acordaron con voto unánime que su coordinador en esta fracción parlamentaria en el Senado de la República sea Miguel Ángel Osorio Ochón. Al respecto, escuchemos justamente la explicación que dio Jorge Carlos Ramírez Marín. Establecimos un consenso y, sin duda, hoy esa posibilidad, la estrategia de nosotros, debe estar encabezada por Miguel Osorio, y así lo acordamos. Y bueno, Lucero, también Manuel Añorbe, virtual senador electo por parte del Revolucionario Institucional, señaló que este voto unánime se logró luego de estudiar la cartera de Miguel Ángel Osorio Ochón y pues reúne todos los requisitos para ser el coordinador de esta bancada. Manuel Añorbe. Por supuesto, tiene las prendas suficientes, la experiencia, para coordinar este grupo parlamentario, donde los integrantes, hombres y mujeres, pues también dentro de los comentarios que han venido haciendo los medios de comunicación y la experiencia personal de cada quien, es un grupo compacto y además fue una decisión unánime por parte de los 14 miembros del grupo parlamentario. Bueno, finalmente, Lucero, amigos del Financiero Bloomberg, explicaron que en los próximos días, pues los mismos legisladores federales, en este caso del Senado de la República, habrán de definir lo que será la agenda parlamentaria que habrán de llevar al Senado de la República. Es lo que te reporto, Lucero, amigos del Financiero. Francisco, te agradezco muy buenas tardes. Hasta luego.